Hola, mi nombre es Camila Estremadoiro y soy finalista en el Festival de la Moda 2016, Arequipa. Estoy muy contenta de participar en este concurso y poder expresar mi estilo a través de las prendas. Mi colección se llama Gea, en honor a la diosa de la tierra. Me estoy inspirando en el movimiento hippie, debido a que a los hippies siempre les importó la naturaleza, el cuidado de la tierra y además la paz, el amor y están contra la violencia. En esta prenda se puede observar muy bien el estampado psicodélico y en otras prendas también estoy representando las virtudes, también de la paz, del amor y la felicidad. También hay demasiados colores, la mezcla de texturas como el encaje, las lentejuelas, la lana, el tejido, etc.